Sí, gracias. Efectivamente, debido a las lluvias que se han estado registrando en esta ciudad de Santiago desde muy temprano, algunos arroyos ya empiezan a aumentar su caudal. Por ello, el Subdirector Nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias, informó que orientan a los residentes en zonas expuestas al peligro. Esperamos lluvias, tanto en el país entero, pero para la zona norte, para esta parte, podríamos tener lluvias en ocasiones fuertes, en ocasiones moderadas, pero nos preparamos para lo peor, aunque no ocurra nada. En lugares similares, las familias comenzaron a tomar medidas preventivas. Que se cuiden, porque siempre aquí ha pasado mucha tragedia, se nos llenan la casa de agua, se nos han ahogado niños, y el coge que tenga una precaución y que nos ayude en algo, si hay que alojarnos en algún sitio. Nosotros íbamos aquí en el hoyo, en el hoyo puchulo, siempre tengamos problemas con el agua. ¿Estás bajando mucha agua allá? Sí, desde ayer ya estamos bajando. Que ellos tengan alerta y que Dios les dé cabida a eso, ¿sabes? Porque hay peligro en las calles y la gente tiene que coger cabeza y saber qué es lo que es, tú sabes, ponerle atención a los problemas. Si ven que el río está botado, que le dejen todo, que se lo lleven y se salven ellos. Conforme al avance de la tormenta Frey, las lluvias serían más intensas en casi el territorio nacional completo. Las autoridades de Santiago se mantienen en alerta y vigilando las 52 zonas vulnerables con las que cuenta esta ciudad corazón.